Yo creo que la fragilidad en realidad forma parte del cuerpo humano de que no somos todos nosotros y yo creo que todo el mundo alguna vez se ha sentido de cristal y que creo que todo el mundo obviamente necesita su momento de pensar, de decidir qué quiere hacer todo el mundo se siente igual y yo creo que cristal es una canción que se lo explica muy bien